Si Cupido se confundió Y en vez de huir prefirió quedarse Eso es otra nota Es que contigo solo brilla el sol Y tú conmigo encuentras la razón Eso es otra nota Dímelo Cuando te veo yo me pongo a llenar Somos como el viento y el mar Eso es otra nota Díselo Díselo Que tú de mí yo de ti me enamoré Y yo me muero por estar tu loca Y eso me provoca Díselo Que tú de mí yo de ti me enamoré Y yo me muero por estar tu loca Y eso me provoca Cómo me duele el alma Si no estoy contigo Ay mi Dios millán Tú eres mi loca Toma de mi mano ahora Y yo te enseñaré a amar Como un original soldado Ya sabes lo que quieres Solo tiempo libre Sé que eres consciente Que no me sacas de tu mente ya Y yo no puedo respirar Oh, oh, oh Sé que eres consciente Que no me sacas de tu mente ya Dime cómo poder aguantar ¡Arriba! Dile que tú de mí, yo de ti me enamoré Y yo me muero por besar tu boca Y eso me provoca Dile que tú de mí, yo de ti me enamoré Y yo me muero por besar tu boca Y eso me provoca Tengo un sueño y eso es contigo Y ya, ya me lo dijo Que yo siga mi verdad Sabes que nuestro amor me está matando Que por las noches lloro y suplicando Esperando que tú estés pensando Como un día vamos a escapar Y sé que eres consciente Que no me sacas de tu mente ya Y yo no puedo respirar Sé que eres consciente Que no me sacas de tu mente ya Dime cómo poder aguantar ¡Arriba! Dile que tú de mí, yo de ti me enamoré Y yo me muero por besar tu boca Y eso me provoca Y eso me provoca Aún dile que Que tú de mí, yo de ti me enamoré Y yo me muero por besar tu boca Y eso me provoca ¿Cómo? ¡Guau, guau, guau! Mi gente, acá, Blacklight Yo en el negro, Sambo, en la casa Respect, brutal, inexclusivo Dímelo alto El del instinto musical Yo sé que eres consciente Que no me sacas de tu mente ya Y yo no puedo respirar ¡Guau, guau, guau! Sé que eres consciente Que no me sacas de tu mente ya Dime cómo poder aguantar ¡Eso era! ¡Bien! Hip Hop, Merengue, Dance Ho, el Reggaetón Donde todos podemos hablar junto a Negro Sambo Y así comenzamos, Negrito Un nuevo programa Venga para acá, compadre Bienvenidos a Quinta Edición Televisión Soy Pelado David Me acompaña la señorita ¿Cómo estás, chiquillo? Poliana de Castro ¿Cómo estás, Poli? Estoy muy bien Un poquito de sueño Lunes Sí, lunes El día lunes Todo un poquito más lento Pero ahí vamos a arrancar la semana Y es por eso que quisimos Y empezamos con todo Acá en Tiempo Libre Y es por eso que quisimos inyectar energía Desde el principio Como si fuera un día viernes Con el mejor Negro Sambo Compadre, un placer tenerlo acá Cada vez cuesta más de que usted venga Por ahí dicen, eso dicen Oye, por favor, toma asiento acá, negro Acá tiene un micro Toma asiento nomás, compadre Deje eso por ahí Muy bien, estamos muy contentos De que ustedes vengan a visitarnos Como es habitual Todo día lunes Lunes, miércoles y viernes Estamos en vivo y en directo De 6 a 7 Por la señal Por el canal 9BTR Donde tenemos la fortuna De transmitir energía Transmitir pasión Por lo que hacemos Pero por sobre todo Mantenerte informado De lo que está pasando En la quinta región Y subirte el ánimo Si estás pasando Un mal momento Inyectarte Adrenalina Ganas de vivir Calidad de vida Y por supuesto Lo más importante El amor por la vida Más allá de los problemas Las dificultades locales Personales Del momento Lo más importante Y estamos acá en el planeta Para ser felices Y recordar que los momentos malos Pasan, ¿cierto? Por supuesto que sí Porque todo pasa mucho mejor Con la música Y es por eso que nuestro programa Siempre tiene grandes amigos Acá en vivo y en directo Y después por supuesto A través de las repeticiones Para que usted pueda Ver cada uno de nuestros capítulos Llevamos más de 80 capítulos Negro Sambo ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasan los años? ¿Cómo pasan los años? Esa está como una canción ¿Cómo pasan los años? Negrito, estamos lanzando más música A usted siempre le da muy bien Viajando con su evento Con su espectáculo Siempre incursionando En la música urbana Usted es muy potente Porque usted se lo escucha En la radio Muy constantemente Es muy común Ir en el vehículo Y escucharlos En las radios más populares Del país Con sus canciones Y este que le gusta mucho A la poli contra la pared A la poli le gusta esa canción ¿O no? Opa ¿Y sabe qué voy a decir? Él me recuerda A Alejandra Pires ¿En serio? Hoy hago el amor Con otra persona O demás El corazón Va a ser Para siempre ser Ay, qué lindo en portugués ¿O no? Señor es que el sabor Viviré la razón Algo así ¿Sí? Yo lo amo Yo lo amo No, Alexander Pires Es un maestro Un maestro Los shows que andan haciendo Son brutales Yo los sigo en Instagram ¿Ya? Haciendo puros shows Así ya Nivel Dios Hace tiempo no llega a Chile ¿Cuándo fue la última vez Que estuvo Alexander Pires Acá en el país? Fue hace mucho tiempo Fue un festival de viña ¿O no? Pero hace muchos años Por ahí los casinos Deberían tentarse con él Bueno, tú no lo sabías Pero está confirmado Próxima semana Alexander Pires En tiempo libre Ah No lo sabías Es un doble Ah Sí, la semana pasada Estuvo con nosotros Amigos Oye, también amo Ese hombre Sí Es muy simpático Es muy humano Igual que tú No, y también demuestra Demuestra calidad Y por ahí Ya tú también Seguías a los chilenos Que son profesionales Así que por ahí También lo seguimos Con las fachas Las posturas del escenario Y son muy similares Porque muy talentosos Pero a la vez Muy alcanzables Por lo humano La calidad humana Que transmiten En los espectáculos Se nota el artista Cuando vea Exequible Y eso hoy en día Es diferente Porque hoy en día Toda la gente Busca lo orgánico Ya lo plástico Inalcanzable Pasó de moda Ahora, por ejemplo Que la gente Que tiene mayores seguidores En Instagram Y todo Es porque Que transmiten Algo más allá Que simplemente El maquillaje Las luces Y las lentejuelas Es importante Demostrar que uno también Tiene calidad humana Y amor por lo que hace ¿No? Muy bien Oye, ¿qué estamos lanzando? Dulce Tentación No, Dulce Secreto Dulce Secreto No, todos tenemos Dulce Secreto Dulce Tentación También buen nombre También habría pensado Dulce Tentación Dulce Tentación Ya le cambiamos el nombre De una Así que lo pueden buscar Por YouTube Como Dulce Tentación Y ya está Dulce Tentación Dulce Secreto Se llama Lo grabamos Es una canción Súper bonita Te invitamos A una amiga También que es la protagonista Jenny Dredd Que es muy guapa Muy humana también Y quisimos reflejar No tanto No tanto No tanto Colalé No tanto No tanto Lo típico Superficial Porque ya venía Haciendo ese tipo De video Claro Ahí está el video Quería mostrar Otro color Que llama Valparaíso Qué lindo Qué lindo Tiene la mea onda Y la gente Hay harto turista extranjero Los chinos Me preguntaron Y yo hablo chino También Ah No 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 Se nota una descendencia Asiática antigua No pero Como estuve en Europa En los ojos aquí En esta parte aquí Cuando hace así Como estuve en Europa Cachaba un poco el francés Y los franceses Por lo menos me preguntaban De dónde era Y yo les decía Que es chileno Y los quedan sorprendidos Por el tipo de canción Por Sí Por la onda Por la pinta también No Un chileno pero con estilo Claro Si voy A veces A veces me pasa en los restaurantes Que me preguntan Diferente qué atraes Me preguntan si soy chileno Así que Yo les digo sí O me han intentado echar Y me tienen que terminar Regalando el plato Donde soy chileno Y al loco así Impresionante Y aparte la media facha Mira Uno en Valparaíso Puede grabar Lo que se le ocurra O no Da para todo En ese submundo Ese videoclip Es de Dulce Secreto Dulce Secreto Dulce Secreto Una canción muy muy lenta ¿Con quién estás acompañado ahí? Con la Yanny Ella es la Yanny También está También un guitarrista Se llama Gordon Ya Son todos Son puros jóvenes Que sueñan junto conmigo También en estar en un video Hacen las cosas bien Uno nunca tiene que dejar de soñar Él es ese ¿Ese es él? Esos son bailarines Pero sin sombrero El pelo está distinto Sí Es que ahí está Sin sombrero El sombrero es como el estilo El sombrero es como... No, yo quiero llegar a comprarme un sombrero así Pero como estoy tan gordito No me quedan No cabe No hay de mi talla Te juro Yo quiero el mismo sombrero negro Sambo Me he recorrido todo el retail de la región Y no me quedan Pero es que yo tengo el contacto preciso ¿En serio? Sí Que hace súper medida ¿En serio? Sí, sí, es verdad Ahí vamos a pedir el teléfono entonces Yo quiero una así igual Con el Patricio El Pato Acordé el Patricio ¿Y cómo se llama? ¿Pato o Pato o cuánto? Uy, se me fue El Pato o el Núñez ¿Es de Santiago? Sí, es de Santiago Ah, ya, ah, ya Pensé que era otro Pato acá ¿Y tú vives en Santiago? Yo vivo en Los Andes Yo soy de la Quinta Región Ah Sí De la historia Oye, usted partió en 1997, ¿no? Más o menos Oye, ¿cuánto tiempo ha pasado? No, más atrás ¿Partiste a los 10 años? No, no, 10 ¿Cuántos años tiene? 33 ¿33 años? Es súper joven Negro Sambo Jovencito todavía Oye Me queda la pésima los cuarenta Es complicada la vida independiente, ¿no? Sí Pero gracias a Dios, sí Es complicado porque igual Tenés que ganarte todos estos espacios De Parque Platismo Libre Otros canales Bla, bla, bla A medida de esfuerzos De la trayectoria Del tiempo Que tú le dediques a esto Yo ya estoy viendo Fruto recién ahora Que llevo bastante en la música Pero recién así como Ya me estoy conociendo Uno no lo ve así Porque en la imagen Uno cuando conoce a las personas Por eso se le Es totalmente Otra cara de la moneda Es irreal Por ejemplo Negro Sambo Yo no lo conocía No había tenido el futuro De hablar con él Y era, oh, Negro Sambo Y lo conozco Y es como un hermano Es como hablar con un hermano Me invitaba a su cumpleaños Oye, voy a venir a mi cumpleaños Ven, ven No llegaste, desgraciado Oye, Negro Déjame hacerte una pregunta Tuviste en su vida Que, por ejemplo ¿Cómo voy a decir? Es que no sé la palabra En español Pero Tuviste que dejar algo de lado Para poder seguir la música Buena pregunta Sí, tú O sea, las amistades No me quieren renunciar a algo Sí, la amistad Y la amistad Es de la calle Como yo Vengo de un barrio Que igual es medio serio En Chile Que vos tenés que alejarte De ellos No de todos Porque también También tenés que ayudarlos También Pero hay unos que ya Ya no se puede estar con ellos Ya Es verdad Les gusta la vaina Tienes que alejarte nomás Y también Aferrarme mal a mi familia Yo también He sido súper mal Salir de mi casa Y conocer gente Conocer gente Hacer love No cualquier pareja Entiende Apoya O apaña Esta situación de artista Con la vida social Que estos tienen ¿No? Complicado Yo no soy artista Para mí también me ha complicado Es complicado Tú eres casado Tienes hijos No todo No cualquier Y chant Y chant Oye No tengo hijo No tengo polola Estoy solo No tengo nada Es solo No tengo Estoy metada pensando Y no tengo nada Así que gracias a Junaev Muchas gracias a Junaev Gracias a Junaev Por darme alimento Gracias a todas Las instituciones Pero para mí Bienvenida a la realidad Artista chilena emergente Pero igual que Un artista emergente Como por ejemplo Este programa Que es televisión de verdad Televisión de verdad O un artista De repente de verdad Es cuando No se hace con mayor apoyo Al fin y al cabo Que tú sigas El movimiento Es partir con lo más sencillo Que te falten cosas Ingeniarte cómo hacerlas Sufrir Ah como cuando chico La calle La tierra En otro día también Américo Que ya está En Estados Unidos También se vio una foto Comiéndose un hot dog Así Y vagabundo Y yo te decía Eso es Al final Te puedes comer cualquier cosa O sea Pero en Miami Pero en Miami Oye La Poli quiere escuchar Tiempo Libre Tiempo Libre Poli Disfrutamos de Negro Sambo Tiempo Libre Tiempo Libre Poli 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 Le gusta la pared Le gusta la pared Y la vamos a botar Le canta que la roce sin miedo Mira que esta noche La tengo empotrada Le di la media Verde y le di por detrás Le gusta la pared Y la vamos a botar Arriba Tiempo Libre ¿Cómo? ¿Cómo te gusta? Contra la pared A ti te encanta Vamos a hacerlo bien Tú quieres cante Pues yo también Claro que esta noche Te raptaré bien ¿Cómo te gusta? Contra la pared A ti te encanta Vamos a hacerlo bien Tú quieres cante Pues yo también Claro que esta noche Te raptaré bien Es unaquila cuando mueve su figura Pero le gusta cagar su cintura Si suena danza Se más ruda Le gusta mucho el suyendo y cuncuna Con esa frita y pumpa al espacio Ella está fin de quebra el cáncer Se sienten piquen sexy bailando Sabe que en la plena Supero el rango Y tra Mira que esa noche La tengo empotrada Le di la media Por ti Le di por detrás Le gusta la pared Y la vamos a botar Le encanta que la rocen sin miedo Mira que esa noche La tengo empotrada Le di la media Por ti Le di por detrás Le gusta la pared Y la vamos a botar ¿Cómo estamos en vivo? Díselo ¿Cómo te gusta? Contra la pared A ti te encanta Vamos a hacerlo bien Tú quieres cante Pues yo también Claro que esa noche Te raptaré bien ¿Cómo te gusta? Contra la pared A ti te encanta Vamos a hacerlo bien Tú quieres cante Pues yo también Claro que esa noche Te raptaré bien ¿Cómo te gusta? Vamos a hacerlo bien Tú quieres cante Hace como dos años Hace como dos años Y ha sido furor ¿o no? ¿Qué ha traído? Hace dos años que no lo sacan de la radio Es que está muy pegado Es que está muy pegado Sí Spotify Twitter En 20 Oye tenemos ahí Tenemos más videos de Negros Ambo Oye por favor Plataforma amigo Para que lo llamen harto Ok En el Instagram Este es el Contra la Pared ¿Contra la Pared? Este es el Contra la Pared ¿Y ese dónde lo hiciste? En Santiago En una disco De un amigo ¿Ya? A puro sudor A puro sudor Así que lo disfrutábamos Cuando lo estábamos haciendo Ahí están los chiquillos Saletilla y Pesadilla El Crea Bigsbox También El RDO Puros personajes Sí Personajísimos Que son importantes En la escena urbana De hecho Ahí está el Crea Bigsbox Que es un hombre Que hace sonidos con Bigsbox Bigsbox Sí También muy relevante Oye gente importante En tu carrera Bigsbox Dejaba que hace Sí Oye gente importante En tu carrera Que ahora tú miras Para atrás O gente que te haya apoyado De manera sustancial Que quiera reconocer El Browen Que ya no está con nosotros Que era de Chamanes Que falleció Sí Yo fui muy amigo de él Lamentablemente Él siempre Él no está Pero siempre lo estamos recordando También mi amigo El Stylos De Movimiento Original También que son dos grupos También que son referentes Para mí Como hacen las cosas bien Sí El MC Jona Mi familia también Que son personas Que están ahí ¿La familia está toda en Los Andes? Sí Mi familia está toda en Los Andes Oye salud Un besito para la familia De Negro Sambo Eso A la Toyita A la Toyita ¿Quién es la Toyita? Mi madre Señora Toyita Ahí orgullosa Me imagino de su hijo Un besito Departa acá De Tiempo Libre Viña del Mar Venga a darse una vuelta Viendo su hijo Oye Alguna vez Yo creo que La verdad Me invitarán con mi madre Yo creo ¿En serio? Sí Sería entretenida Ya pues Tráete a la señora Díganle que se traiga algo Para aplicarse Hace unos dulces De membrillo Pero brutal Listo Tiene que traerse unos dulces Es el mejor acceso Aquí Si usted quiere ser mi amigo Alimenteme Ese es el secreto ¿Cómo que todas las familias En Chile hacen Tiene hartos amigos entonces ¿No? Oye Poli ¿Tiene hartos amigos entonces? ¿Cómo que todas las mamás Hacen algún membrillo Algún dulce Algún hermelada Es rico el amor de madre ese Hay que disfrutar Antes de que se pierda Sí Y ellos Tráeme la misma Y son las mamás Y la poli Están en Brasil Sí Hace desde diciembre Que no la veo Pero la vamos a traer Estamos hablando con producción Y ya la vamos a traer ¿O no? Debería que ser un programa Producción ¿Sí? Un capítulo con todas las mamás Un capítulo con todas las mamás ¿Cuándo es el día de las mamás? Ya pasó Hoy en mayo Ah ya Para el próximo año Muy bien Un aplauso grande Para Negro Sambo Muchas gracias Invitado a este lar El día de hoy Gracias Negrito Por venir para acá Oye vente más seguido Usted siempre tiene cosas Que contarnos Tiene que venir A contarnos aquí Claro que sí Un gusto Poliana de Castro ¿Por dónde salgo? ¿Por cuál de todas las puertas? Por las puertas Mira tú sales por El Troncal Sur No amigo Redes sociales ¿Dónde la gente te puede ubicar? En Arroba Negro Sambo Oficial Instagram Y ahí me hablan Si tiene el evento de beneficio Yo apaño siempre Así que mortal Y si tiene el evento También pagado Obvio Por favor Con mayor razón Pero si alguien Lo está pasando mal Hay que apoyar Nos ayudamos entre todos Gran amigo Para partir la semana Vamos a una pequeña Pausa comercial Y volvemos con más sorpresas Vamos a regalar hoy día Polina Sí, hoy tenemos regalos Adentradas Para Club 80 Para Club 80 Vamos a dar esa información Al vuelto de comerciales Negro Sambo Tiempo Libre Nos vemos Quédate ahí Vamos y volvemos Chau 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 Ya estamos de vuelta Muchas gracias Por venir Por quedarse Por permanecer Por nuestra sintonía Somos Tiempo Libre Quinta edición Televisión Queremos agradecer Fraternalmente A toda la gente Que nos ha acompañado Desde un comienzo Estamos desde el 7 de enero De este año Compartiendo con ustedes Esta aventura regional Soy Pelado Ed Acompañado habitualmente Por Luciana Fernández Queremos darle Un besito inmenso No pudo venir Está enfermita Que se mejore pronto Para que pueda estar con nosotros Acompañándonos El día miércoles La talentosa Cada vez más exitosa Importada directamente Desde Brasil Yo diría más chilena que nunca Poliana de Castro Yo Soy Pelado Ed ¿Vamos a hablar de Club 80? ¿Vamos a hablar de Club 80 entonces? Por supuesto que sí Nosotros vamos a estar regalando 10 entradas dobles Como siempre Para Club 80 Que va a ser realizado El día 9 de esta semana Este viernes Este viernes A partir de las 10 de la noche De la mañana No De la noche Y así que me escriban En Facebook Tiempo Libre TV Por interno Enviando tu nombre Y Ruth Que ahí va a estar Su nombre De entrada Los Gustiados Fantástico ¿Y quién va a estar allá? Mira allá vamos a tener A Sodamanía Uno de los tributos Más importantes De Sodasterio ¿Por qué? Porque estamos a punto De llegar a la fecha Al 11 de este domingo Que se cumple De los 60 años De Gustavo Cerati Si estuviera con nosotros Celebraríamos su cumpleaños Número 60 Y es por eso Que Club 80 Certivamente Quiso Regalarle este homenaje A Sodasterio Con una tremenda fiesta Generalmente Más de 5 mil personas En la dependencia De Sporting Club De Viña del Mar La fiesta anterior Estuvimos como tiempo libre Me acuerdo la mitad Más o menos De lo que pasó esa noche Pero no importa Yo soy un aventurero Y disfruto De las cosas simples De la vida Vamos con esas imágenes Para que te entiendes Y te entusiames A estar este viernes Disfrutando Club 80 En esta versión Del 9 de agosto Vamos con esa imágenes Me atrevo a decir Que ya tenemos Más de 1500 personas En esta versión Siempre marcando La diferencia Paola Siempre marcando La diferencia Porque somos La única fiesta En Viña del Mar Y ya en Chile Porque nos vamos a Santiago Club 80 90 También hay que considerar Que también se escucha música En los 90 80-90 En las manos De Radio Concierto Tremendo DJ Vamos a disfrutar El espectáculo Después buena música Un verdadero Burlitz El musical Vamos a tener Hasta las altas horas De la madrugada Así vamos a tener Harto especial De rock De pachanga De todo Y de hecho Como dijiste Los DJ de la Radio Concierto Que estamos ya En un convenio Con ellos hace dos años Feider y Catboy Feider y Catboy Exactamente Y como dijo Paola Y el próximo sábado 13 de julio Inauguramos El lanzamiento El Club 80 En Santiago Y así hemos pasado Por Quillota Villa Alemana Y una vez Al mes Acá en Villa Con los mejores tributos Y lo que ves La calidad de show La gente Todo esto Todo color Sexo 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 Aliento Sexo 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 Ya no hay De quien rojece Mira lo que me encontré acá Wow Mujeres guapas ¿Cómo la están pasando? Súper bien Excelente Somos de la generación ¿Cómo? ¿De qué colegio eres tú? No, 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 no Tú sabes que no soy de colegio Una ex compañera de curso Francisco ¿Por qué este es el mejor Foodtrack de Club 80? Dejo las mejores papas rústicas De la quinta región ¿Cómo la están pasando? ¿Esta es la primera fecha Que vienes a la fiesta Club 80, Apenión? No, trato de venir siempre ¿Vienes siempre? ¿Y te dejan salir tanto? Tú estás soltera Me imagino, ¿no? Obvio, soltera Todo el rato ¿Cómo se vive Club 80 Esta noche? Oye, se va a vivir espectacular Voy a hacer cantar a todos A todas las canciones de los prisioneros Las canciones de Jorge González Bueno, ojalá que esto se prenda Así que vamos con todo Aquí tengo mi banda atrás Así que vamos a echarle Pero pura, pura buena vibra Oye, con los pioneros del rock nacional Jorge González Los prisioneros Oye, qué buena música Qué buena idea Que tiene Club 80 Que siempre está sorprendiendo En todas las fechas Con diferentes exponentes de la música Los íconos mundiales Así que un placer estar contigo Aquí de manera íntima De manera personal Jorge González Nelson Soto Club 80 2019 Para Tiempo Libre No es que estoy contento No es que voy feliz Viajando en este tren Lo que no puede faltar En Johnny Walker Club 80 Estuvo increíble No te pierdan Todas las fechas Disfrutando de la mejor música 80-90 Más de 1.800 personas Disfrutando Los mejores éxitos musicales De todos los tiempos Así que no te pierdas En la próxima versión Vamos a estar cubriendo Junto a Tiempo Libre ¡Chau, chau! Qué espectacular Lo que me acaban de decir Oye, buenísimo Ahí estuvimos En la versión anterior Con Nelson Nelson Soto Que está en Yo Soy Actualmente Fue tributo A los prisioneros Estuvo buenísimo Realmente Muchísima gente Va a esa fiesta Así, un éxito rotundo Hasta el día de hoy No solamente Porque a todos nos gusta La música ochentera La música con sentido Sino también porque Tiene más de un espacio Tiene un VIP muy cómodo Tiene un montón de barras Son cuatro bares, ¿no? Sí Eso es importante Sí, eso es importante También tiene un espacio De food track De alimentos Con una terraza al aire libre Para fumadores Hay conciertos en vivo Y la música es muy buena Porque hay ciertos Personajes De la historia musical chilena Como DJ Catboy Y Fader De Radio Concierto Que les dan también Una plusvalía tremenda A esta gran convocatoria Entonces, Club 80 Está con nosotros Quiso estar con Tiempo Libre Y dijo Amigo, el programa No hay mucha gente Más aún del target De nosotros Así que queremos regalarles A la gente que ve Tiempo Libre Diez entradas dobles Dobles Eso Envíame nombre Y root Envíame al tiro Para que después No tenga problema De encontrar a la persona Y los nombres Y todo Entonces, escríbanme Y envíen nombre Y root Que yo voy a sortear Después Vamos a ver Muy bien Muy bien, Poli Así que todo el mundo Pueden comenzar a escribir Desde ahora Las vamos a regalar El día viernes En el programa El día viernes Vamos a regalar la entrada Y vamos a hacer una lista Y usted puede ir directamente A la puerta En el Sporting Club Queremos saludar A nuestros colaboradores Como la ilustre Municipalidad de Viña del Mar Particularmente Viña del Mar La ciudad del deporte Max Electric Proveedores Mineros e industriales De gran calidad Sin duda La mejor asesoría Recursos Infraestructuras Lo que te imagines O no te imagines Está disponible En las manos De Max Electric Muchas gracias Por este apoyo fraternal E imprescindible Gracias Está con nosotros Quien no Sino que nuestro Director del programa Señor Alberto Quiza ¿Cómo estás Alberto? Maestro ¿Cómo estás? Muy alegre Poder compartir En esta Viña del Mar En esta sección De Quinta Visión Estamos realmente Trabajando entretenidos Para poder compartir Con ustedes Todas las tardes Todas las tardes Y todo el día Prácticamente Estamos todo el día Muy felices De estar en el programa Aquí con temas Muy entretenidos Muy diferentes Y hoy día Con un tema Que les va a sorprender Les va a sorprender Porque vamos a hablar Del amor Pero no del amor Que ustedes creen Vamos a hablar Del miedo al amor De lo que significa En un momento Perder esa fuerza No tener la razón Simplemente Desorientarse En un momento Y hasta perder el amor En un momento determinado Producto de temores Que vienen dentro Del corazón Del alma Y del sentimiento De las personas Mira que profundo Nosotros tenemos Programas tan heterogéneos Uno de los otros Tenemos programas Muy rápidos Con mucha fiesta Otros un poquito Más lúdicos Y también tenemos Algunos programas En los que nos relajamos Y nos detenemos Y nos detenemos a pensar De las cosas Importantes de la vida Fíjate que hoy día Me tocó Pelado Ver a Viviana Núñez En un matinal Donde estaba hablando De su vida Y fíjate que me sorprendió Que justamente ella Desde esas personas Que durante muchos años Se negó al amor Ella no se consideraba A pesar de ser Un personaje de televisión Un rostro muy importante Ella pensaba Que no era bella Ella pensaba Que no quisiera ser amada Ella rechazaba En un momento determinado Incluso los afectos De las personas Que tenía alrededor de ella Ella provocó Muchas situaciones Que la llevaron A buscar amor Donde no lo veía Y realmente A desorientarse en la vida Y perder mucho Mucho, mucho De su razón Y de su corazón En este camino Desorientado Donde ella No merecía ser amada Mira Ese sentimiento interno Que no merecía Tener amor en su vida Y eso le debe pasar A muchas, pero muchas personas Hoy en día Cosas que no se ven A simple vista Y van como estigmas Acompañando a las personas Cuando uno las ve felices Y piensan que están bien En el fondo Por las caretas Nadie se da cuenta De lo mal que le puede estar pasando Un amigo íntimo Un familiar Y son cosas que no se hablan Y no se pueden hablar Con cualquier persona Porque uno tiene miedo Al rechazo Nadie va a entender Las cosas como uno Pero la miedo Al amor A ser amado Va acompañado De un montón De otros estigmas Yo creo que es miedo De sufrir Miedo de perder Claro Y el miedo a perder Tienes razón Es el miedo El miedo a fracasar Es el temor Que tiene una persona De sentir que Todo lo que tiene No lo va a tener más Que ella va a tener un fracaso O él va a tener un fracaso Y de verdad Que es muy fuerte Porque esto lleva En muchos instantes A que las personas Se desorienten Tanto en la vida Tanto Que realmente pasan A tener una infelicidad Tan grande Que se sienten tristes E incluso llegan A tener enfermedades ¿Sabes que hay una enfermedad Que habla de esto? La filoterapia La filofobia La filofobia Perdón La filofobia Abra justamente Del temor A ser feliz Del temor Al fracaso Que a uno le da Por miedo A fracasar A no ser recompensado Que uno lo merece Ahora eso debe pasarle También a personas Que han tenido Claramente una historia Constante De fracasos amorosos Sufrimientos importantes Al borde de la depresión O depresiones Simplemente Claramente eso Cómo uno te va a provocar Después de tu historia Miedo a intentarlo nuevamente Yo creo que Eso es muy relativo Muy profundo Depende de qué persona Pero ¿saben qué, Pelá? Muy profundo Muy bueno Yo creo que A las personas Espeja su felicidad Toda en la otra persona Y eso está malo ¿Cierto? Uno tiene que ser feliz Consigo mismo Primero Y de ahí para afuera Sí Si no funciona Y uno va a estar triste Un rato Pero no que siempre Dependa del otro Eso Dependa del otro Se tiene que depender Sí El chileno es muy así ¿Ah? Los miedos vienen Tal como tú dices Pelá Si es verdad Los miedos a veces Vienen enraizados En la persona Por experiencias Cuando son pequeños Sí Que a veces son traumáticas Por un maltrato Por una agresión Por muchas situaciones Recuerdos hereditarios Los ejemplos de los papás Por ejemplo Que tiene un niño Si no cuando son pequeños Si no en el futuro Se llama herencia social Herencia social No es de uno Uno lo observa Uno lo vive en la vida De otras personas Y uno mismo se reprime tanto Que llega a cortar La posibilidad de ser feliz Que uno busca Busca, busca Y no encuentra Porque en el fondo Es el miedo El que está manejando La vida de la persona Y ese rechazo Lleva a que No tengan buenos matrimonios A que no puedan enraizarse bien Con sus parejas A que tengamos en un momento Como adultos La no comprensión De donde está el amor Para mi felicidad Y la felicidad De la persona Que comparte conmigo Es súper importante Darnos cuenta Que este hombre o mujer Que nos está viendo Que está en su casa Que está en su trabajo Todos Usted merece el amor Y el amor Cuando se le brinda Usted tiene que abrir los brazos Y tomarlo Porque es suyo Es recibirlo Es para usted Es bellísimo Vivir de esta manera Sin la necesidad De estar esperando Que otra persona Le venga a decir Que usted lo merece No soy yo el que se lo dice Es su corazón El que se lo dice Nosotros muchas veces Vivimos En supresión del amor En la supresión De la posibilidad De tener este amor Donde yo se lo entrego A alguien Y eso nos lleva A la infelicidad A la incomprensión A la desconexión Hoy día lo que escuchaba Viviana Que ella de repente Buscaba el amor En otras personas Y lo tenía al lado Y simplemente después Todo esto lo va perdiendo El amor es súper importante Y de verdad Que es complejo Cuando se transforma En una dolencia Cuando se transforma En una enfermedad Que lleva a ese Prácticamente rechazo Del amor Porque no lo merece Y ahí es donde Las frustraciones Afloran con tanta fuerza Y terminan que la gente Es infeliz en su vida Te fuiste en la profunda Alberto Si es verdad Lo que pasa es que Además Peladito ¿Ya sufriste Alberto? Oh la pregunta Que le hizo la Juliana Al Alberto La Juliana está haciendo Muy buenas preguntas Hoy día Y tú Peladio ¿Ya sufriste? Yo también lo viví así Hiciste sufrir mucho Yo también Yo también Ahora mira Lo que pasa es que Yo creo que todo Un moral de un mismo Sufrimiento Puede catillarse Diferente en las personas Yo siempre Soy una persona Que yo mismo No quiero decir que en verdad Me he creído inteligente Emocionalmente Siempre yo en una relación He comenzado Sabiendo de que Puede funcionar O no puede funcionar Pero siempre ha prevalecido Desde primera instancia Mi satisfacción personal No sé si a lo mejor He pecado de ser Individualista También me dijeron Que yo intelectualizo Muchas de las cosas O sea que no Tengo la capacidad De entregarme Y ponerme a sentir De una u otra forma Siempre estoy No sé si está bien Insisto Calculando los momentos Dosificando mi entrega De amor Me encanta sentir el amor Siempre fue muy romántico Pero lo dosificas Lo dosifico Pero lo dosifico Y ahora tú eres de Géminis ¿No? Sí Yo creo que eso Tendría mucho Lo dosifico Y eso me ha jugado A favor en el sentido El sentido de que siempre Mantengo expectativas En mis parejas Siempre logro De que no No se alejen de mí De manera fortuita He tenido suerte En ese sentido Pero también me ha impedido Por otro lado Liberarme Y no pensar Es verdad Yo creo que lo más lindo Del amor Es confiar a tal punto De saltar Y saber De que vas a caer Bien En brazos correctos En brazos correctos Entonces lo mío es No está bien Al extremo Pero sí me ha evitado Tener grandes dolores Lo que a lo mejor Te ha pasado a ti Poliana, ¿no? Sí Tú has sufrido mucho Todos los pololos Que yo tuve antes Me dejaron ¿Te dejaron? Sí Entonces yo ya sufrí mucho ¿Y quién te dejó, Poli? Pero Cuando era más chica Sufría más Pensaba que iba a morir No Y que lloraba Lloraba Pero ¿por qué? Hoy comenzó más consciente De ese sofrimiento Y más fácil Seguía adelante Por ejemplo Si una relación No funciona Sí Uno tiene que dejar Fluir el amor Sí Tiene que dejar ser Uno tiene que dejar ser Hay momentos En que las personas Sienten esta contracción Esta represión Esta autorrepresión Esta autonegación Donde la gente dice Yo no soy bonito Yo no soy bonita En el caso de una mujer La belleza no es agradable No se siente contenta En el caso del hombre Piensa que no le va a funcionar Que la gente no lo va a entender Y ahí es donde El amor no fluye Y cuando el amor No fluye La persona queda triste Y finalmente Se desorienta en su vida Y hay un momento Donde de verdad La alegría de vivir Que es tan hermosa esta vida Que es tan maravillosa Se pierde en el camino Se pierde en el camino Se pierde en el camino Hoy quiero aprovechar El tema Para mandarle un saludo A mi hija Celeste Que ya tiene Dos semanas Y seis días Dos semanas Mañana Mañana martes Se cumplen tres semanas De nacimiento De mi pequeña Celeste Así que No gacha nada Ella come y caga Pero Me le doy un besito grande La amo Y la estamos esperando Y yo lo que espero Es que crezca un poquito más Que Que crezca Igual que vos Igual que vos Come y caga La gente La gente no escucha Lo que está pasando Acá atrás del estudio Igual que vos Me dice Bueno bueno Un cariño también A Lorena Y la mamá Que se lleva La mayor carga Del trabajo Y mi hijo Nicolás Ahí que me están esperando En casa Un besito grande Los amo mucho Es tan lindo Abrir las alas En un momento determinado Y vivir esa pasión De dejarse llevar Y de ser feliz En el contacto físico Con otra persona Y en el contacto espiritual Con otra persona Tener la posibilidad De que La gente que te entorna Los hijos Los nietos Los padres La pareja Realmente Uno sienta Que te están entregando Ese cariño Que te están entregando Ese afecto Que se hace totalmente tuyo Y que tú eres feliz De abrazar ese afecto Eso es lo que no hay que Refrenar nunca Uno cuando lo recibe Tiene que tomarlo Con toda su energía Con todas sus ganas Y ahí tener la reciprocidad También De liberarse uno Y entregar el amor Si usted está cocinando Y llegan los chicos A abrazarlo Y quiere No estoy ocupado Estoy ocupada No sé Usted tiene que Parar lo que está haciendo Y abrazar Recibir ese amor Y dar amor A las personas pequeñas Que están con usted Casi Lo que está haciendo David con Celeste Y principalmente No en un plano familiar También sino con los amigos Ahí también hay gran amigo Tras cámaras Está Carlito Está Eduardo Toro También el miedo También a la amistad Informar Por llamarlo así La gente pierde la capacidad De confiar en las personas A medida que va creciendo Yo creo que eso Es el daño más grande Que nosotros nos podemos hacer Los seres humanos Está bien que hemos tenido decepciones Hay gente que tiene prioridades Los amigos se distancian Con el tiempo Producto de sus preocupaciones Sus trabajos Etcétera Pero yo creo que no hay que perder La capacidad de creer Y confiar en las personas Porque el día que lo hagamos Nos vamos a quedar realmente solos Nos quedamos solos Nos quedamos solos Así que yo creo que Siempre en el fondo En cada una de las personas Independiente que actúen mal Hay una virtud Hay algo bueno que rescatar Yo creo que Que todos necesitamos Desesperadamente Con un grito silencioso Estar bien acompañados Sentirnos queridos Que alguien se preocupe por nosotros Yo creo que todos estamos Más solos De lo que nos imaginamos Porque en la vida Tecnológica En la contingencia De problemas emocional A nivel país O a nivel local Nosotros necesitamos Desesperadamente En quien apoyarnos Y esas personas Están pasando alrededor de nosotros Y nosotros nos las estamos viendo Así es Empecemos a disfrutar Las oportunidades Ahora Ahora En este minuto Viva el abrazo Y que rico amar Ser amado Pero si es hermoso amar Y es hermoso ser amado ¿De qué estás hablando tú? Es algo muy lindo ¿De qué estás hablando tú? De amor De amor El amor es muchas cosas No solamente Cuidado No solamente la sexualidad El amor es Esa intención Del cariño Del afecto Y también la entrega A la pareja En el amor íntimo El amor es algo Tan maravilloso ¿Sabes qué? Fluyan en el amor Déjense llevar Por la brisa Por ese perfume Maravilloso Y simplemente Huelen la vida Alegres y contentos Ya pues Polia Hay que tirarse ¿Por no? Sí Vamos Pues sí Hay que defenderlo de uno Oye Y para que toda la gente Que no ha tenido la oportunidad De encontrarse con el amor De su vida Una buena ocasión Es en un buen contexto En Club 80 Con la cantidad de gente Más de alguno Te va a tincar Estamos hablando De más de 5 mil personas En el Sporting Club De Viña del Mar Tremenda fiesta Club 80 Con gran amigo Un saludo para el apago Así que vamos ahí Vamos Vamos a disfrutar ¿Cómo que se vamos ahí? ¿Cómo que se vamos ahí? Es que yo salido tanto ¿Nosotros somos parte de ahí? Sí Es que no me gusta molestar ¡Ay! Ella Ella Va a estar Sodamanía Tributo a Sodasterio En este homenaje A Gustavo Cerati Y los 60 años Que se cumplen este domingo Los vamos a celebrar El viernes A partir de las 22 horas Food Track por Montona Más de algún ambiente Con diferentes estilos Catboy Fader de Radio Concierto La mejor recepción La mejor combinación musical De las mejores épocas De nuestro país 80 y 90 por siempre Junto a Club 80 Con Radio Concierto Vamos con la promo oficial Y atentos Desde ahora Manda tu mensaje Pide tu entrada doble Y estarás participando Para el sorteo Que vamos a llevar efecto El día viernes De esta semana Vamos con la promo Manda tu mensaje Manda tu mensaje Somos cómplices Los dos Hola amigos de Viña Hola ¿Cómo están? Somos Soda Manía Banda tributo a Soda Estelio Gustavo Cerati Y los invitamos a todos Para el viernes 9 de agosto A disfrutar de la mejor fiesta Del Club 80 En el Espacio Sporting Club Los invitamos para celebrar Los 60 años Gustavo Cerati Y cantar junto a nosotros Los más grandes éxitos De Soda Estelio Nos vemos Que estén bien Nos esperamos Nos esperamos Gracias Totales 15.000 Ahí estamos viendo el flyer Oye que es bacán Soda Estelio Me encanta A mi me gusta Mucho la música A usted entera A usted le gusta Sina Soda Estelio No es de mi época Y tengo una anécdota Con lo de Cerati ¿En serio? Sí Fíjate que hace años atrás Cuando Gustavo estaba vivo La familia tomó contacto conmigo Para que yo lo fuera a atender a Argentina Mira Y estábamos preparando el viaje Para ir cuando él falleció Yo la verdad es que tengo Un sentimiento muy fuerte Porque amo su música Me encanta su estilo Me encanta lo que él hizo Entregándonos ese amor De su manera de entender Casado con una chilena Y de verdad que Me quedé con las ganas De poder trabajar con él De poder apoyarlo en un momento Y a lo mejor haberle dado una mano Para que en vez de que fallecer Se hubiera liberado viviendo en la vida Que la verdad es que me puso muy triste Cuando estuvo Claro que sí ¿De qué se murió? De una sobredosis Hay que decir las cosas Hay que decir las cosas como su corazón Cocaína en su cerebro Y yo iba escribiendo el libro Y yo iba escribiendo el libro Mientras escuchaba esa música Junto con otra Como la música de los Beatles Pero era todo un estilo Que a mí me gusta mucho Que fantástico Así que vamos a disfrutar De la mejor música De Gustavo Cerati En las manos de las manos En las manos de fieles Mundo y Miss Universo Y tuvo grandes resultados Ya tenemos a las representantes Sonales de Miss Mundo y Miss Universo Y vamos a tener el miércoles A ambos directores del certamen Probablemente tengamos a Ana María Caro Una referente de la moda Y la estética y la historia De nuestro país Y vamos a traer a las dos reinas Las dos coronadas Tanto en Miss Chile Y en Miss Universo Así que un importante logro Y motivo de celebración Para no solamente Viña del Mar Sino para toda la región Del gran Valparaíso Muchas gracias por la confianza Ahí fue el animador oficial De ambos certamen Tú mereces, pelado Tú mereces Muchas gracias Un gran animador Un gran profesional Gracias Poli Despeda a usted ¿A qué le gustaría ser el lugar? Yo? Ah A mi mamá Dale Saluda a la mamá Ay a la mamá Mi mamá no va a ver Pero mi papá sí Porque mi mamá Toda fuera de ¿Te han visto acá Poli? Mi mamá no tiene teléfono No tiene nada Es WhatsApp Es WhatsApp Pero mi papá sí me acompaña A ver mis videos Pero igual voy a mandar un besito Un saludo a mi familia A mis hermanos Que tengo muchos hermanos Mis sobrinos A mis amigos de Brasil Que también me ven siempre Comparten siempre mis historias Así que muchas gracias Por todo Y... Poli Que la sigan en sus redes sociales ¿Cuál es su Instagram? Me sigan en Instagram Arroba Poli Con Y Punto Castro 2018 Y en Facebook Estoy como Poliana de Castro Muy bien Aprovechen también De seguirme a mí Sí 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 Arroba Pelado Sí Sígueme en Instagram Ahí para mantenernos comunicados Y contarte Lo que está pasando Con Tiempo Libre Y con mi vida Aunque poca gente le importa Alberto Urquiza Alberto Urquiza Usted Yo saludar a toda la gente Que sigue a través de Facebook Mi Facebook También el del programa Y todos los méritos Que tiene El hecho de que ustedes Hoy día nos escuchan Compartan con nosotros En nuestro living Una tarde agradable Y que simplemente Este es su espacio Estamos por ustedes Yo se lo agradezco de corazón Y con mucho cariño Con mucho amor para ustedes También quiero saludar a la Lu Que no puede venir hoy Que se mejor Y la Natalia La Natalia Y puede volver A estar con nosotros pronto Un gran apoyo para la Nati Y que también Harto trabajo Y hartas cosas Así que fuerza Fuerza, fuerza colectiva Un beso Y con lengua Para todos ustedes Con un gran abrazo Muchas gracias por ver Tiempo Libre Nos vemos en la próxima Transmisión en vivo Hoy en directo El miércoles A las 6 de la tarde Pero las repeticiones A las 12 del día A las 6 de la tarde Y a las 12 de la noche Muchas gracias por ver Tiempo Libre Y nos vemos el miércoles Que estén muy bien Chau, chau 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 Gracias por ver el video.